el tema de que el teléfono te esté sonando a todas horas y tú dices y es la hora de la comida es la hora de dormir ayer estuve atendiendo el teléfono como hasta las dos de la mañana y pues no digo va a estar difícil yo espero y ojalá que la gente entienda yo sé que luego después de que yo salga también van a seguir llamando y seguramente pues te seguiré trabajando de alguna forma no pero bueno yo espero que llegue una persona que pueda dar esa atención y que no le pase al secretario que no la gente quiere escucharte a ti en la gente quiere escuchar al que le habla mismo que si le hablas a tu esposa a déjate paso a mi hermana no yo quiero hablar contigo a la muchacha que nos ayuda que no es a ti entonces no si yo no está ojalá algo y ojalá llegue a alguien sensible pero más allá que esté sensible a contestar que esté sensible a dar solución porque una cosa es que te contesten que eso está ya era algo muy difícil que ahora nosotros hemos hecho sencillo pero todavía que alguien te conteste y a mí me da gusto todavía en la mañana se me acercó una persona mejor y el felipe me dice fulano que quiere hablar contigo le dije pues que me hable si me dijo que la otra vez que te habló en media hora le resolviste ese es el tema que hablen contestan y resuelvan pero eso está por verse y pues hay que echarle ganas ojalá que llegue alguien buena onda sacando multimedia michoacán información y contenido multimedia